El baile de amor y amistad del Club Infantas se trae a la Orquesta Terranova Llorando la tristeza Vuelve la tradición de celebrar amor y amistad con un gran baile en el Salón Cusiana del Club Infantas Esta vez una super nómina de artistas amenizará esta fiesta que promete ser inolvidable Tenemos el gusto de hacer esa fiesta tradicional de amor y amistad que es una fiesta nacional e internacional Entonces eso vamos a celebrar este 14 de septiembre en la instalación del Club Infantas Vamos a estar en el Salón API y Salón Cusiana Es muy fácil adquirir la boletería Socios e invitados especiales podrán disfrutar de esta fiesta Así que tenga en cuenta los horarios de ventas La boletería se puede adquirir directamente en el Club Infantas Puede ser en las oficinas o en la taquilla de entrada del club Eso tiene una diferencia de precios entre el particular y el afiliado Eso debemos entenderlo lógicamente Pero están abiertas las ventas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche Todos están invitados a bailar, gozar y celebrar amor y amistad con grandes artistas De gran reconocimiento y trayectoria Quiero invitar a todo Barranca Bermeja a este gran evento Especialmente a nuestros afiliados y sus núcleos familiares Para que asistan a que disfruten los tres géneros Tenemos merengue con la Orquesta Terranova de Barranca Bermeja, Congo de Oro Tenemos salsa al piso Disfrutando con la Charanga del Sur La Charanga del Sur es una orquesta Nacional e internacional de Barranquilla, también Congo de Oro Y cerramos con el gran cantautor vallenato Fabián Corrales Pienso que tenemos los tres géneros, que nos gustan los barranqueños La celebración está abierta para afiliados e invitados especiales Para que no se pierdan esta fiesta organizada por el Club Infantas Este sábado 14 de septiembre A partir de las 7 de la noche en sus cómodas instalaciones Las cuales permitirá que este año el Día de Amor y Amistad sea inolvidable ¡Gracias!